Más de la mitad de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que este jueves y viernes se reúnen en Bruselas, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han denunciado las amenazas que aún existen contra los derechos fundamentales del colectivo LGTBIQ. Lo han hecho en una carta que evita nombrar expresamente al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y su nueva ley que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas. En la carta, los mandatarios de 16 países europeos remarcan la necesidad de luchar contra la discriminación de la comunidad LGTBIQ y señalan que el respeto y la tolerancia están en el centro del proyecto europeo. En la misma línea, Pedro Sánchez ha publicado un mensaje en el que afirma que el odio, la intolerancia y la discriminación no tienen cabida en la Unión Europea. La declaración de buena parte del bloque justifica su mensaje en que coincide con las celebraciones del orgullo LGTBIQ y debido a lo que entienden como una amenaza contra los derechos fundamentales y en particular contra el principio de no discriminación en base a la orientación sexual. Se trata de la segunda acción coordinada esta semana entre una mayoría de Estados miembros para reaccionar ante la nueva ley húngara. Esta ha sido anunciada como un refuerzo de la protección del menor frente a delitos de pedofilia pero que incluye medidas que discriminan y estigmatizan a este colectivo. Por ejemplo, se prohíben las charlas sobre homosexualidad de las escuelas o se veta la difusión en televisión de contenidos que aborde la situación del colectivo. Varios países de la Unión esperan una respuesta de Hungría en los próximos días, aunque el gobierno de Orbán ha acusado a los críticos de lanzar sus ataques basándose en acusaciones falsas. Bruselas, por su parte, está estudiando la controvertida ley en detalle para hallar la base legal adecuada que permite armar un procedimiento de infracción.